La gente que se ríe se ve más guapa, así que este programa es un buen cosmético y natural. El invitado es Marco Antonio Regiri. El balcón de Verónica no provoca alergias. Viernes, 7.30 de la noche. Enhorabuena. Abre tus ojos. Si a la ropa de tu familia le pasa esto. ¿O esto? Cámbiate a nuevo Viva Total. El primer detergente con fórmula inteligente antimanchas. Solo nuevo Viva Total tiene el máximo poder para sacar las manchas de hoy y un tratamiento especial con el que las fibras repelen las manchas del mañana para darte más limpieza. Abre tus ojos a una limpieza nunca antes vista con nuevo Viva Total. El primero con fórmula inteligente antimanchas. La escuela es lo más importante para el futuro de tu hijo. Y el desayuno es básico para su desarrollo. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Pediatría, miles de niños no desayunan adecuadamente, lo cual disminuye su desarrollo y aprovechamiento escolar. Y uno de ellos puede ser tu hijo. Por eso incluye en su desayuno diario Chocomilk, el único con 17 vitaminas y minerales que le aseguran un desarrollo más completo. Su futuro empieza cada mañana con Chocomilk. Con el Pronafide sacaremos adelante a nuestro campo y a nuestros campesinos. Podemos estar seguros de que ahora entramos a una etapa de crecimiento sano y sostenido. La sabiduría de la tierra nos ha enseñado a los hombres del campo una sencilla lección. Solo se cosecha lo que se siembra y se cultiva con esmero. Para el crecimiento del campo, un rumbo definido. La fina, la sal natural que siempre sabe y siempre sale. Fin al cabello frágil o quebradizo. Hoy sabemos por qué el cabello se debilita y se quiebra, porque pierde los ceramics naturales que le dan su fuerza. L'Oreal presenta una innovación mundial, el Cep Ceramide R, el único shampoo con Ceramide R que penetra el interior del cabello para reconstruir su materia. Con el Cep Ceramide R, el cabello frágil o quebradizo se transforma y queda... Más fuerte, más resistente, más brillante. Nuevo el Cep Ceramide R de L'Oreal. Una nueva fuerza para su cabello. Ahora, con la nueva ley del Seguro Social, se establece un nuevo sistema de cotización que exenta de pago en el ramo de enfermedades y maternidad a todos los trabajadores que ganen hasta tres salarios mínimos. Con la nueva ley, tenemos Seguro Social para el siglo XXI. Esta no es una promoción a medias, es de medias. Sí, con Cotex, llévate unas panty medias Hensier Way. Ahora Cotex tiene puntos. Junta cuatro o dos bolsas vacías más cinco pesos y canjealas en autoservicios o canjicentros. Con Cotex y Hensier Way, es más bello ser mujer. El clima para los próximos días. La onda cálida se incrementa a niveles insospechados, llegando a los 40. Sí, 40% de descuento en toda la moda con punto rojo en la gran venta de verano Sear. 40% de descuento en moda para toda la familia. El clima es propicio para ahorrar en la gran venta de verano Sear. ¡Corte! Este donde esté, a mí no me gusta verme muy maquillada. Por eso yo misma me maquillo con CoverGirl. La nueva línea de cosméticos especial para ti, que quieres un look fresco y natural. El look de hoy. Tú como yo, prueba CoverGirl. Tú como Faye, usa CoverGirl. El look natural de hoy. Avistamientos extraños en México han acaparado la atención de todo el mundo. Nadie puede precisar con exactitud de qué se trata, pero se rumora la presencia de aliens en nuestro país. Más información con su distribuidor canadá. ¡Pasen! Magia, sabor, dulces, chicles, diversión. Sonris tiene lo que quieres, Bombiú tiene lo mejor. El sabor que no se acaba, solo lo tiene Bombiú. Pinta a Bombiú y disfruta los mejores chicles son. Sonris rico, dulces tiene. Sonris rico, dulces son. Sonris, dulces, dulces. Sonris, dulces, dulces son. Sonris, dulces. Sonris, dulces. Sonris, dulces. slap. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, tú tan inteligente, tan activo, tan guapo, tan sexy! ¡Te adoro, mi amor! Ahora los pañales Chicolastic Ultra Sec son los más absorbentes, 33% más secos. Su nueva cubierta interna Doblers aísla la humedad. Tu bebé estará más cómodo y tranquilo. Pañales Chicolastic Ultra Sec, tu bebé no tiene palabras para agradecértelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una idea original ¡Jayet Go! ¡Refresca tus ideas! ¡Jayet Go! ¿Qué pasó amor? ¿Cómo te fue la entrevista? Creo que me van a dar el trabajo, pero qué difícil. ¿Qué? ¿Te hicieron sudar? No, ni una gota. Presentamos Secret, un antitranspirante que te mantiene más seca que cualquier otro. Es tan eficaz que hasta serviría para un hombre, pero la transpiración de la mujer tiene un pH distinto. Y el pH de Secret está balanceado especialmente para la mujer. Te va a ir bien, no te preocupes. Pase lo que pase, con Secret me siento segura. Secret, efectivo hasta para un hombre, pero creado para la mujer. ¡Ah! ¡Listo para un gran día! ¿Jugo? ¿Ajá? ¿Sol? Y la recomendación de mi pediatra, mi tal Comenen, es una maravilla. Mira que prevenir las rozaduras y ser hipoalergénico no cualquiera, ¿eh? ¡Eres única, ma! Confía en Menen como tu bebé confía en ti. ¡Qué, Menen! Y mira, mami, las nuevas toallitas húmedas Menen. ¡Guau, qué rico huelen! Y son más resistentes. Con razón los pediatras las recomiendan. Ya no hagas circo, maroma y teatro para que te alcance el gasto. Aquí hay desodorantes y cremas regalados. 40% regalado en todos los desodorantes y en todas las cremas. ¿Esto duele bien? Una tienda muy nuestra. La tienda muy nuestra. Aquí en la tortillería, los expertos se reúnen a confirmar su teoría sobre la mejor tortilla. Porque para expertos en tortillas, los mexicanos. Y millones prefieren las mejores tortillas, hechas 100% de maíz seleccionado. Las tortillas hechas con maseca. Son más ricas, más blancas y fáciles de hacer. Y rinde más. Así que siempre exige maseca. Para la mejor tortilla. Millones de mexicanos expertos no pueden estar equivocados. ¿Qué les puedo yo contar? Esta familia es un poco loca. Nunca sé dónde andan. Mi hija, yo sabía que terminaría casándose con el ingeniero. Ahora, uno de mis nietos quiere ser artista. El otro, ni sabe. Hay un momento donde todos nos reunimos la hora de la comida. Porque si de algo se sabe en esta casa, es de sabor. Mamá, a comer. Es mi hija. Abón, ciencia cosmética. En Nueva York, uno de los laboratorios de investigación más importantes es de Abón. Aquí, los mejores científicos y especialistas de todo el mundo unen sus conocimientos para descubrir de la naturaleza los secretos para preservar la belleza. Cada producto requiere de un gran rigor científico antes de salir al mercado. Abón desarrolla hoy los productos que usted usará mañana. Recuerde, lo nuevo será de Abón. El primer final para gusto heroico. Segundo final para gusto romántico. Tercer final para gusto divino. Con el sabor natural de manzana linda. Date gusto. Yo quería mostrarle aquí 14 centavos. Pero no existen monedas de a centavo. Porque Afore, sólida Banorte, solo cobra un máximo de 14 centavos de comisión por cada 10 pesos de su salario base. Y esto se lo garantizan por escrito, hasta que inicie el año 2000. Así que cuando le digan, tasas sujetas a cambio, las comisiones pueden variar. Cuidadito. Afore, sólida Banorte. La única que lo garantiza por escrito. Pingüinos Marinela te dejarán con la boca abierta. Pingüinos Marinela, doblemente ricos. Es la excelencia importante para mí. Es mucho más. Es el nuevo Inmedia Excellence de L'Oréal. El color que yo adoro. Es una crema tan rica en humectantes, que protege mi cabello como ninguna. No escurre y realmente cubre las canas. Me encanta la sensación tan saludable. Y mi color lleno de vida. Esto es la excelencia, ¿no? Y Medi Excellence Kerem de L'Oréal. Además, creo que lo valgo. ¡Llámano! Para asegurarse que Dramamine se anticipa al mareo por movimiento, pruébelo antes de salir de viaje. ¿Estuvo limpiando, amordito? Sí, este cochambre pegado. Con el nuevo Maestro Limpio, que está mejor que antes. A ver. Otros perfuman y embarran la mugre. El nuevo Maestro Limpio limpia fondo y deja brillo. ¿Por qué limpia más que antes? ¿Por qué brilla más que nunca? Toda la casa limpia y brillante. Lindo. ¿Te convencí? Este pelón. Eres un genio, amor. Sí, es limpio. Nuevo Maestro Limpio. Ponlo a prueba. ¡Lolito! Gracias. Gracias. Vivo en armonía conmigo misma y con todo lo que me rodea. Termolimpiador Neutro Balance, el balance perfecto. Gracias a mi pediatra, nuestro bebé ya no tiene reflujo. Vuelvo a estar tranquila, porque nuestro bebé ya no devuelve la leche. Si cree que su bebé pudiera tener reflujo, acuda a su médico. Él tiene una nueva alternativa. Mensaje de Nick Johnson, líder mundial en nutrición. Gracias. Mi amor, ¿qué te pasó? Es que ahorita venía y de repente me tropecé. Vamos por un Kleenex. Yo sin Kleenex no puedo vivir. Si usted cree que ya conoce todo en insecticidas, olvídelo. Este es el máximo avance. Llegó Raid Max con Muldeck, la fórmula más poderosa contra cucarachas. Aplique Raid Max una sola vez y compruebe que sigue eliminando cucarachas durante semanas sin volver a rociar. Raid Max. Cuando Max ataca, usted gana. Ahora en su nuevo tamaño económico.